Música Que tal amigos youtubers, aquí su amigo Folkensama Ecuador trayéndoles un unboxing de lo que es Last Guardian Collector Edition es exclusivo para Playstation 4 este juego pues simplemente ha sufrido bastantes retrasos y bueno pues ahora si a finales de año por este mes de diciembre este ya está el mercado así que pues vamos a hacer un pequeño unboxing para vemos aquí que tiene un pequeño sticker ok, imagino que el otro lado tiene uno igual correcto listo, ok sacamos aquí la caja ok The Last Guardian increíble no vamos a ver que tiene el mismo ok vemos que es como una una caja realmente y vemos algo que viene aquí del comienzo vamos a ver para que lo aprecien mejor ok vamos a sacar uno por uno puedan ver este este cuento de aquí ok dice el art The Last Guardian es un libro de pues ilustraciones que ya mismo lo vamos a ver mejor o bueno lo vamos a ver ahorita rápido parece que el amigo es el matriclo tiene unas caricaturas simpáticas bueno ya lo vamos a ver después ok tenemos como unos stickers si son stickers de Last Guardian tenemos el juego ok aquí tenemos el juego en caja de metal y pues trae a ver bueno si trae un código Collector Edition Soundtrack así que les cuento que yo ya lo ya es que yo ya lo preordené deja ver este de aquí si es una música del soundtrack para tenerlo en la consola a mi la verdad ya me lo dieron así que este tomen ahí está el código el que quiera y el primero que lo cambia le ruego que me avisen en la caja de comentarios me gustaría felicitarlo no sé es la que tú seas el afortunado o te lo bajas de mp3 no importa ok está bonita la caja ok vamos a ver hay un plástico aquí y pues podemos observar a un dragón durmiendo la verdad es que parece una rata ok la figura la vamos a sacar de la mejor manera que la puedas apreciar ok es una figura de PVC te cuento que todo el paquete aproximado si importas o te interesa el peso de la caja son unos 5.5 a 6 libras más o menos y el valor en Amazon lógico que puede ser que baje o suba está entre los 100 a 115 dólares ya con impuestos para que más o menos te dejo una idea del paquete ok aquí podemos observar está la figura del niño y vamos a acercarlo un poco más para que la puedan apreciar la verdad es que este parece que es como el dragón va a ser parece una una ratita pero bueno aquí mismo dice The Last Guardian no veo nada más que pueda decir solo hecho en China ok terminemos eso es todo muchachos lo voy a dejar todo en un solo conjunto lo que es la figura lo que son los stickers el soundtrack suerte para el que lo coja no hay problema y lo que es el juego el libro de ilustraciones no sé si si desean ver mejor con gusto me escriben en la caja de comentarios les puedo mandar de repente un PDF o varias imágenes del libro está bien bien bonito bien simpático y no quedan los mundos cosas por el estilo vamos a dejarlo aquí va a servir para la foto de portada del video y listo muchachos una vez más se les agradece espero que hayan disfrutado este unboxing y aquí su amigo folkenzama ecuador se despide y gracias gracias por su apoyo y bueno pues nos vamos acá y después está haciendo los gameplay del juego así que gracias gracias por su tiempo y estamos en un futuro unboxing de aquí sus juegos favoritos un abrazo grande folkenzama ecuador se despide adiós